Si te quieres divertir, síguenos Y aprender a ver el mundo de su color Viajarás en nuestro barco al timón Sentirás la espuma del mar en tu piel Serás parte de él Mil ballenas verás pasar Pero pones todavía más Muchos más Muchos más Sí, muchos más Mil ballenas Ni lo verás, ni lo verás pasar Por las noches Te cantarás Mil ballenas verás pasar